Ay, yo rezo en todos los días pa' que nosotros nos veigamos No nos dejamos ver, pero todo el mundo sabe dónde es que estamos, baby La presión se siente siempre que llegamos Ay, ay, le caemos solos y con baby y nos vamos Y si vas a matar la vibra a besarte, tú sabías que yo venía a darte Que me venga con que tú no llegas tarde, avísame que esta amiguita está en fila pa' darle Y si vas a matar la vibra a besarte, tú sabías que yo venía a darte Que me venga con que tú no llegas tarde, avísame que esta amiguita está en fila pa' darle Baby, yo te voy a ir a la zona, me robaste de salvaje de Amazonas No se deja ella mis manos de tona, cualquier cabrón con ella no corona Baby, yo te voy a ir a la zona, me robaste de salvaje de Amazonas No se deja ella mis manos de tona, cualquier cabrón con ella no Los sábados en TACA, los viernes en retros, hasta las aires le tienen respeto Ella no se mezcla con cualquier sujeto, yo le meto como gente secreto El perro en brava, la manchilla en Quintaro, cabrón, tú no ves que sufro de caro La cartera, lo imputa en original, lo que pa' ti es movie pa' ella normal Y si le gusta lo repite, si no diliste ojiste, si lo ves pasar no le piste, ey Que esa mami es eliste Y si va a matar la vibra pues salte, tú sabías que yo venía a darte Que me venga con que tú no llegue a tarde Avísame que tu amiguita está en fila pa' darle Y si va a matar la vibra pues salte, tú sabías que yo venía a darte Que me venga con que tú no llegue a tarde Avísame que tu amiguita está en fila pa' darle Avísame que tu amiguita está en fila pa' darle Pa' darle Avísame que tu amiguita está en fila Yo hago lo que me da la gana Lo que me sale en los cojones